¡Suscríbete al canal! Un proyecto que es para jóvenes y para gente con la mente abierta. La web es maravillosa. Entonces me dice, vamos a ir una vez por semana a la noche. En la web. Me asusté. No, en abierta. En abierta. Una vez por semana. O sea, nosotros el miércoles salimos al aire en Telefea a las 9 de la noche. El jueves, como se van a quedar con las ganas, pero con muchas ganas, seguimos en la web a las 8, en punto, con el segundo capítulo. ¡Ay, lo van adelantando un poquito! ¡Un poquito! O sea, es un semanal unitario. No, un poquito no. Vamos adelantando. Vamos adelantando todo. De a 8, 10 minutos. ¡Ay! Con promociones, con todo. Claro. O sea que como los chicos manejan muy bien la web y todo ese tipo de cosas. Es impresionante. Y yo hace mucho que estoy metida también en trabajar muy a fondo todo el tema web. Y creo que es el futuro, ¿no? Y sí. Lamentablemente, porque yo no soy nada cibernética. No, entiendo que hay que poner adentro. Lo que no entiendo es cómo moverla. Ah, sí. Yo tampoco. Pero bueno, para eso hay gente. Se poneme eso, escribime un Twitter. Sí, sí. Ahora los escribo. No, yo también. Yo escribo. Aprendí así cinco días. En toda mi vida. Te voy a mandar uno mañana. Mándame. Porque yo, no sé. Pero te puedo poner asesivo. ¿Tenés un Twitter? Sí. Tengo un montón de seguidores, pero... Decí tú, decí tú. No, no, no. Pero lo decís así. No, porque no quiero que me escriban mucho, porque yo no contesto. Aparte me impresiona decir... Pero no tenés que contestar, me dijeron. Voy a tomar el té con una amiga. No, pero para eso no... Pero, ¿viste? ¿Para qué sirve? Para hacer publicidad del programa no puedo. Bueno, por ejemplo, hoy para decir que estoy acá con vos y que la estoy pasando bárbaro... Si me salieron dos páginas en el diario. Bueno, yo también lo cuento. ¡Enorme! Pero, 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 pero lo acepta. Está bien, lo, lo, lo reafirma. ¿Lo decís vos o lo reafirma? Lo mismo, lo digo yo. No, no, no. Es como más seguro. Pero, ¿viste? Igual no se me da por, qué sé yo. O cuento nada. ¿Qué? Me desperté, viví, volar un pájaro y me siento viva. Unas pavadas. Ay, mi amor. Estás muy romántica. Estás como, estás a flor de piel. Todo está a flor de piel en tu vida. Estás sensible, obviamente. Número b No, 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 no. Número b No, no, no. Yo también leo oído.